En las últimas horas en la operatividad de la Policía Nacional en el centro del Valle del Cauca han sido capturadas 13 personas por diferentes delitos, así lo dio a conocer este viernes el comandante del segundo distrito de policía. Donde se capturaron tres por tráfico y porte de armas de fuego, dos por lesiones personales, cinco por aprovechamiento de los recursos naturales y contaminación ambiental. Tenemos una capturada por acto sexual con menor de 14 años, dos por estupefacientes para un total de 13 capturas. También se incautaron tres armas de fuego, es muy importante que se hayan tres armas de fuego de las cuales se podían generar lesiones o situaciones especiales acá en el municipio. Y en el tema de incautación de sustancias alucinógenas tuvimos 111 gramos de cocaína, 200 de base de coca y 124 de bazuco. Y también se aplicaron 656 comparendos que van contrarios a las normas de convivencia aquí en el municipio de Tuluá. Estas y otras capturas ayudan a fortalecer la percepción de seguridad de la ciudadanía en el corazón del valle. Han realizado dos planes para evitar los homicidios que nos han presentado. En esos planes hemos tenido capturas importantes. Tenemos un caso importante en el barrio Bolívar, donde se capturó una persona de 34 años, mototaxista, el cual se sorprendió con una pistola marca Walter PPK y un proveedor, los cuales fueron puestos a disposición de la fiscalía. Es un trabajo importante que se viene realizando para la prevención. También se realizó otro procedimiento en prevención donde se capturó otra persona con armas de fuego, los cuales pueden generar cualquier situación especial acá en el municipio. Y en los operativos de control que adelantan las autoridades también lograron la captura de una persona quien era solicitada mediante una orden judicial por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Las unidades del cuadrante, con un plan que tenemos de antecedentes, ellos ubican el punto más crítico del cuadrante y empiezan a pedir antecedentes a las personas que van pasando con actitud sospechosa. De acuerdo a eso, ubican a una persona que es buscada por el delito de acto sexual con menor de 14 años, una persona capturada, 47 años, en el barrio Victoria, de acuerdo a eso se deja a disposición de la Fiscalía por tener esa situación especial del delito. El oficial también se refirió a un operativo desarrollado en el municipio de Andalucía en donde se logró propinar un golpe al tráfico local de estupefacientes. Si las unidades de Policía Judicial vienen adelantando una investigación estructural en Andalucía, Andalucía lo tenemos priorizado por las situaciones que nos han presentado especiales en ese municipio. De acuerdo a eso, se ha hecho un trabajo con Fiscalía y Policía Judicial y de acuerdo a ese trabajo, se realizó un allanamiento en el barrio La Paz donde se capturan dos personas y se incautan 20 gramos de marihuana, una licuadora, una máquina para hacer cigarrillos, un bazuco. Esas fueron puestas a disposición una actividad importante porque con esa cantidad de marihuana vamos a tener una situación especial donde no va a haber ese comercio en el sector de Andalucía. Gracias. 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 Gracias.